Eddie Hearn sigue confiado en la capacidad de Dmitry Bivol para derrotar a Arthur Beterbiev, incluso después de que el promotor británico vio lo que llamó un fenómeno de la naturaleza, desmantelar a otro luchador que su compañía representa el sábado por la noche. Sin embargo, para que Bivol derrote a Beterbiev, Hearn entiende que el campeón de peso semipesado de la AMB no podrá simplemente superar al rudo artista del locao ruso. Bivol necesitará hacer algo de daño por su cuenta para frenar al agresivo y fuerte Beterbiev y darse una mejor oportunidad de ganar su pelea de unificación del título a 12 asaltos y 175 libras. Hearn está seguro de que Bivol y Beterbiev finalmente pelearán a continuación. De hecho, Hearn reveló durante una entrevista con Boxing News, luego del locao técnico en el séptimo asalto de Beterbiev sobre Callum Smith, que la parte de Bivol del acuerdo de la pelea con Beterbiev ya se cerró con Turquía Lalchik. Se espera que la Autoridad General del Entretenimiento de Arabia Saudita finalice íntegramente la costosa batalla entre Beterbiev y Bivol. Siempre apoyo a nuestros púgiles. Realmente creí que Callum Smith ganaría esta noche y realmente creo que Bivol ganará. Pero al ver a Beterbiev de cerca, en realidad es mucho mejor que la vez que lo vi contra Callum Johnson. Creo que ha mejorado mucho. Sé que está envejeciendo y esperas que desacelere, pero no es así. En realidad, pensé que fue una de sus mejores actuaciones, dijo Hearn. Beterbiev con sede en Montreal, que cumplirá 39 años el 21 de enero. Derribó a Smith dos veces en el séptimo asalto, de una pelea que lideró en las tres tarjetas a lo largo de seis rondas. Smith, de Liverpool, sufrió sus dos primeras caídas de sus 11 años de carrera profesional y perdió dentro de la distancia por primera vez en 31 peleas profesionales. El ruso Bivol boxea mejor que Smith, pero Hearn enfatizó que el campeón de 33 años, reinante desde hace mucho tiempo, debe ganarse el respeto de Beterbiev en una pelea que, salvo un empate o una pelea sin competencia, coronaría al primer campeón de peso semipesado completamente unificado de la historia en la era de los cuatro cinturones del boxeo.